y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero otra buena pelota, este chico está iluminado tiene bastante espacio para meter el balón al área ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, muy cerca Vidal, pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota preciso el balón atrás, gol nomás